La creatividad es un escalón capaz de transformar algo común en una historia única capaz de sobrevivir el paso del tiempo. Existen historias que deben su éxito a este factor y ese es el tema de hoy. El anime de Juju Hakusho es inolvidable por sus personajes a tal punto de que este anime tiene contenido de sobra para hacer otras historias y eso habla muy bien de él, pero nos deja pensando ¿Qué más pudo pasar? ¿Qué más pudo suceder si estos siete personajes que te traigo hoy hubiesen tenido aunque sea un poco de protagonismo? Te pido que te relajes para que contemples los siete personajes desperdiciados de Juju Hakusho. El puesto siete le pertenece a dos personas Enki y Kuko, dos guerreros de clase superior que habitan en el mundo del mal. Lo primero que conocemos de ellos es que son una pareja terrible, ella no lo quiere pero sigue con él porque la trata bien, sin embargo su corazón le correspondía a su amigo Raizen, pero éste nunca sintió algo por ella. Debido a esto olvidaron su amistad pero no estaba sola. Enki también conocía a Raizen pero él decidió seguir otro camino volviéndose junto a la que sería su esposa en Renegados. Un día se enteran de la muerte de su amigo y sin pensarlo dos veces visitan su tumba. ahí se encuentran con el descendiente del fallecido y se enteran que su amigo formó parte de la élite del mundo del mal. Convirtiéndose en uno de los tres reyes que competían por el poder absoluto. Ahora el nuevo rey es un humano sin experiencia en los asuntos del mundo del mal. Es ahí donde deciden dejar un tiempo su vida nómada para ayudar a un chico que cambiaría por completo los tres reinos existentes. Este chico apostó todo su reino para decidir el futuro del mundo del mal, creando así el torneo Makai, lugar en donde los tres reinos competían por tener el poder absoluto. Y bueno le dicen a Urameshi que quieren participar en el torneo junto a él, aliándose así con el heredero al trono. Enki acepta mientras su esposa llora a quien fue su amigo, querido no tanto, pero bueno sí, querido Ryzen. Para luego acceder a participar juntos, el tiempo se encargó de mostrar la calidad de esta pareja, quedando ambos en la final. Dejando atrás muchos guerreros prestigiosos, teniendo una final con dos renegados. Enki logró vencer a su esposa para convertirse en el primer rey absoluto del mundo del mal. Ahora con todo a su favor podía hacer lo que quisiera y eso hizo. Según las reglas, el vencedor debía instaurar una ley la que le diera la gana. Enki sin pensarlo dos veces, ordenó que nadie molestara al mundo humano en honor a ese muchacho valiente que lo motivó a participar. Yusuke Urameshi. Wow, pero qué historia. ¿Y por qué está aquí? Ah, porque es un relleno de piña. Mientras menor sea el número en este vídeo, mayor repercusión podía tener ese personaje de que hablaremos en la trama. Por eso esta pareja está aquí. La única relación con el protagonista era su antepasado, quien era amigo de ambos, pero para qué saber más si sabemos que este piña. Hubiese sido mucho mejor profundizar en ellos, en especial con Enki. Tomó la decisión más importante de todo el anime. Si Enki no detenía el flujo de monstruos, Yusuke nunca podría estar con Keiko, la mujer que amaba y su única responsabilidad en el mundo humano. Yusuke consideró cambiar de bando en muchas ocasiones. Si el flujo de monstruos aumentaba o tan siquiera seguía, le sería imposible cumplir la promesa de Keiko, la única persona que sin ser más fuerte que él, le hacía feliz. Entonces, ¿cómo un renegado pudo entender o tan siquiera cambiar con este muchacho? Su decisión es importante, su historia es muy buena, pero no fue tomada con importancia. Por lo interesante de su historia y la falta de atención que tuvo, hacen de esta pareja un glaseado de peña abajo en azúcar. Número 7. Enki y Kuko El sexto puesto lo ocupa Kaito, uno de los tres discípulos de Genkai. Después de la saga de Toguro, Yusuke cambia por completo. Es poseedor de una fuerza monstruosa y de un ego aún mayor. Gracias a su torpeza, es secuestrado por tres humanos inferiores a él. Humanos que a diferencia de Yusuke, tenían un inconveniente, el no ser apreciados. Así, parecen genéricos, pero sus acciones son bastante interesantes. Kaito es uno de los estudiantes más sobresalientes de su colegio y no es el más sobresaliente solo por una persona. Kurama A los ojos de Kaito, Kurama es un privilegiado en muchos sentidos, incluso en la parte intelectual, dejándolo a él en segundo plano. Su competitividad de a poco se transformó en envidia y justo ahí Genkai lo selecciona junto a dos estudiantes para poner a prueba al protagonista y a sus amigos. Tanto él como sus compañeros, desarrollaron habilidades sobrehumanas, por ejemplo, la habilidad de Kaito, que me parece bastante interesante. Su habilidad le permite prohibir todo tipo de violencia en un radio de 10 metros. Esto hace que solo sea posible un duelo intelectual, área donde Kaito es bastante hábil. Genkai les ordena poner a prueba a los compañeros de Yusuke una vez entren al lugar designado. Mientras los otros cumplían las órdenes de su maestra, Kaito dio todo de sí para vencer a su rival, siendo su habilidad la primera prueba. Una vez entran al lugar, Kaito procede a explicarles su habilidad, dejándoles en claro sus reglas. En su radio, Kaito puede cambiar la temperatura e inutilizar cualquier tipo de violencia. De paso, provoca a las personas para que terminen cumpliendo su voluntad, haciendo que la mayoría de los amigos de Yusuke sucumbieran a él. El esfuerzo de Kaito por humillar a su rival era tal que no se contuvo y accedió a la dinámica de su enemigo, apostar sus almas. Kaito porque no sabía los personajes que engañó y humilló con anterioridad. No fue consciente de su virtud. Es un genio, pero su frustración no le permitía comprender la superioridad de Kurama y terminó perdiendo su alma. Luego de que termina la situación, su maestra vuelve a insertar su alma en su cuerpo, y les aclara que de no haber hecho esto, con un poco más de tiempo, Kaito hubiese perdido su alma para siempre. Kurama aprovecha para felicitarlo por su habilidad, pero Kaito ya no era el mismo. Pasó el resto de capítulos sin mucha relevancia dejando atrás su rivalidad. ¿Qué hubiese hecho yo? Kurama en más de una ocasión resalta las cualidades de su rival, porque conoce la dificultad de lo que Kaito hace por pasión, aprender. Es un personaje que nunca se dio cuenta que realmente superó a su rival, y un momento para que esto suceda era más que necesario. El puesto 5 lo ocupa Zeru, el líder del equipo Rokuyukai, que se enfrentó al equipo Urameshi en la primera fase de ese tan famoso torneo oscuro. Y por cierto, Rokuyukai no significa ninguna mala palabra, así que tranquilos, no lo estoy inventando la madre. Puesto 5, Zeru. Quizás muchos no recuerden este personaje, pero durante un tiempo, Zeru era el miembro más temido de la competencia después de los hermanos Toguro. Claro, refiriéndonos a la saga del torneo oscuro. La primera escena en donde van a intimidar al equipo Urameshi, es prueba de algo muy importante. Zeru a pesar de tener un diseño bastante promedio, contiene singularidades bastante interesantes. Fíjense, cuando Zuzukoma y Zeru van a intimidar al equipo Urameshi, notan que Yusuke aún sigue dormido a pesar de todo el escándalo que hicieron. Y tenemos dos opiniones, que demuestran la diferencia entre un personaje promedio y uno que tiene potencial. Cuando Zuzukoma ve la actitud de Yusuke, lo único que dice es que no se preocupe, que simplemente es un perdedor. Pero, Zeru llega a una conclusión mucho más inteligente. Una persona común y corriente como ellos esperan que Yusuke sea, hubiera reaccionado inmediatamente a la intimidación que ellos quisieron hacerle, al igual que todos. Y Zeru estaba en lo correcto cuando decía, por algo ha sido invitado a este torneo, no lo subestimemos. El paso del tiempo demostraría que Zeru tenía razón. Luego también nos damos cuenta de una característica bastante especial de Zeru. A pesar de su apariencia, resultaba ser un humano como bien dijo Kurama, que era capaz de manejar altas cantidades de energía espiritual, materializándolas en fuego. Sus habilidades y comportamientos hacen que haga un gran contraste con los demonios del torneo oscuro, que para el colmo son sus admiradores. La mayoría del público amenaza al equipo Urameshi con que Zeru los va a matar. Zeru tenía todo para ser un villano decente. Bueno, tenía. Luego de que Kurama usó a su amiguito de tarro, se anima a pelear con quien sea, con quien sea del equipo Urameshi. El público estaba atónito. Zeru va a pelear. ¿Y por qué menciono esto? Igual es una pelea y no es un torneo. Pues fácil. Es la última vez que veremos a Zeru con vida. Y bueno, se los hago breve. Sale Zeru y sale... Y sale Giei. Resumen. Fácil. Zeru le dice a Giei. Cuidado que te prendo en candela. Y bueno, Giei hace el dragón negro. Técnica que consiste en avivar las llamas del mundo del mal con su poder demoníaco. Que por cierto, es resistente a los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. La marca está en el lado. Y en menos de un minuto, así mismo agarra. Empieza a cargar el dragón negro y... ¡Lambeo! A mi entender, la única manera en la que Zeru hubiera terminado de mejor manera, era enfrentándose a Yusuke. Pero ya sabemos, Yusuke estaba ocupado teniendo un... ¡Lo a muerte con cuchillos! Pongo a Zeru aquí, por su singularidad. Verán, este picoro blanco es un humano capaz de manejar el fuego. ¿Y cómo es eso posible? Me imagino que contestar la pregunta estuvo difícil, ya que al final prefirieron terminar su historia. A pesar de ser un personaje prometedor, Zeru no tenía espacio en la trama, por lo que todo ese potencial se perdió. Por lo complicado que sería darle protagonismo en la parte que aparece, se queda con el quinto puesto. Taname Hagiri, el francotirador. En otras palabras, este tipo, el que se peina para adelante. Imagínate un personaje con el pelo de protagonista, una motocicleta, un chaleco de Michael Jackson. Eso es Kaname. Un personaje con mucho estilo, acompañado de una habilidad genial en todo sentido. Kaname es uno de los siete psíquicos de Sensui. O sea, siete humanos con habilidades únicas. Cada uno tiene un área donde ejercer su poder. Por ejemplo, gourmet en el interior de su cuerpo y mitarai en el agua. La habilidad de Kaname se basa en apuntar y señalizar. Señaliza con las marcas de la muerte y apunta simplemente con sus manos, usando como proyectiles cualquier cosa que se necesite. Piedras, bizcochos, tuercas, lo que sea, lo que se te ocurra, Kaname puede usarlo como un arma mortal. El personaje de Kaname como antagonista era tan prometedor que la escena en donde hace su debut, o sea, la escena donde intenta matar a Mitarai con los dados, es uno de los momentos más tensos, a mi parecer, de la saga de Sensui. Justamente cuando lo vemos al lado de Sensui, pensamos, wow, pero este tipo ya va a ser quizá de los villanos finales junto a Sensui. Y bueno, y no pasó. De todas formas, lo que hizo este man en ese momento es de los momentos más tensos de la saga. Justamente cuando estaban en la mejor parte del chisme, viene Kaname y los interrumpe para devolverle los dados que se le quedaron a Mitarai en la cueva. Y sé que no es el tema del video, pero, Dios, pero Kuwabara en verdad es otro nivel. Pensar que ese muchacho lo había buscado para matarlo y el mismo Kuwabara lo rescata, no una, no, dos veces. Y en esta última, bueno, gracias a Dios que estaba ahí porque si no lo mandaban a jugar dados con San Pedro. Pero bueno, sí, estamos hablando de Kaname y lo único que has dicho es que es un psíquico y que tiene el chaleco de Michael Jackson. ¿Eso es suficiente para estar en el top? No, claro que no. Todavía hay más. Luego de que Sensui hiciera labores comunitarias con la cara de Yusuke, nos enteramos de que su objetivo no era encarar al traidor, sino más bien encontrar al psíquico que le faltaba para sus planes. Esto lo consigue separando a los amigos de Yusuke, haciendo más fácil su estrategia. Y aquí, señores, viene una oportunidad super desperdiciada por el creador del manga. Sucede que Kaname ayuda a Sensui, quien estaba siendo atacado por Kurama. Sensui logra escapar y Kaname apunta a Kurama con un dado. ¿Qué? Kurama le dice, supongo que me tocará pelear contigo. Y Kaname le responde, tendrás que venir conmigo o de lo contrario, alguien resultará lastimado. Kurama está entre cooperar o pelear. Si coopera, está en peligro y si pelea, en el sitio donde se encuentran, puede matar a cualquier inocente. Por mí que el capítulo se acabe ahí, pero en ese momento, llega Keiko, distrae a Kurama y el tipo se va. Y... se acabó. Pero bueno, así sucedió el último momento de protagonismo de Kaname. ¿Y qué mejor forma de matar a un personaje con cierto futuro? ¿Quién podrá ser el elegido para hacer estas cosas? Keiko es uno de los mejores personajes que tiene esta serie. Pero tengo algo que no es exactamente con él, sino para qué lo utilizan con estos personajes. ¿Era necesario acabar con Kaname de esa manera? Escuchen esto y saquen sus propias conclusiones. Yusuke persigue a Sensui, pero Kaname le mete un plomazo con un dado. Bueno, pero justo antes de que él se levante, Kaname usa las marcas de la muerte. Ya saben, señalizar para tener una puntería perfecta. Entonces, Kaname le dice... Y se va. Yusuke decide ir por el bosque, pero... Kaname estaba ahí. Al ver que casi lo matan con un puño de grama, se mueve un poco, pero... Kaname le empieza a tirar piedras. Yusuke, entonces se adentra en el bosque para atacar sigilosamente y se pierde. Pero... ¡Ey! Encontró una carretera. Signos de vida humana. ¡Ay! ¡Qué bien! Kaname le tiró grama, cuchillo, piedra media, pantaloncillo y para cerrar con broche de oro le mete un plomazo. ¡Wow! ¡El día! ¡Wow! ¡Maistral! ¡Sublime! Y ahora... ¡Je, je, je! Sucede que Yey estaba ahí y salvó a su compañero. Kaname aprovecha y le dice no perdonaré a nadie que se interponga en el camino de Sensui y sus secuaces. No dejaré que nadie se interponga en nuestro camino de ninguna manera. Y... ¡Pum! ¡Chufuín! Y... ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Lambeo! Pero un momento que él no está muerto entonces seguramente lo utilizarán para encontrar al jefe. ¡Je, je, je! Aquí no ha pasado nada mis locos. Y lo que sigue... ¡Pum! Yey insulta a Yus que por ser un pendejo con peda idiota se mientan la madre de manera recíproca y ordenada pelean y vuelven con el grupo con una amistad reforzada. ¡Je, je, je! Nos da que pensar claro que sí. Un ejemplo de qué sería capaz con su derrota si aún se fue con vida. Porque recordemos que él está humillado no muerto. Era la mano derecha del jefe. ¿Tendrá algo en mente? Bueno pero al final nunca lo sabremos. Número 4 Kaname Hagiri Shishi Wakamaru es un semifinalista del torneo oscuro perteneciente a la saga de Toguro la saga más famosa de este anime y considerada por muchos como la mejor de esta obra. Shishi Wakamaru es un demonio con la habilidad de tomar apariencia de ser humano atrayendo así a hombres y mujeres. Esto en parte representa su forma de ser ya que él desea la fama cueste lo que cueste. Su oponente Genkai confía en tener un duelo limpio ya que el reconocimiento que él desea solo vendrá de la determinación el único factor que pondrá al público de su lado y logrará cumplir su anhelo más importante ser el líder. Tiene un combate bastante bueno con Genkai donde esta última hace gala de su experiencia haciendo su orgullo pedazos con cada técnica que le hacía. El ego hizo que Shishi Wakamaru no tuviera oportunidad de llevar el combate como hubiese deseado. No importaba la sábana esa ni la espada nada le fue suficiente para combatir la frustración de ser inferior dándole así la victoria a Genkai. A pesar de tener los objetos y las habilidades para ser mejor la arrogancia fue más que su habilidad tuvo que ser derrotado para entender que así no sería mejor que nadie de hecho este fue el problema de su equipo el confiarse demasiado. Al pasar el torneo lo volvemos a ver en la saga final del anime donde forma parte del equipo de Kurama siendo junto a Suzuki su compañero discípulos de Genkai. Shishi Wakamaru dejó a un lado la arrogancia que le hizo perder entrenando con la misma persona que le ganó frente al público que tanto quería y así logró el poder que necesitaba para cumplir sus objetivos. Él junto al resto de alumnos participan en el torneo del mundo del mal ganando a su oponente justo con la forma demoniaca que tanto quería evitar años atrás adentrándose en el cuerpo de su oponente logrando así la victoria y clasificándose a la siguiente fase. a pesar de su victoria pasada no pudo repetir la gloria ya que la siguiente fase perdería contra el maestro de Yusuke Hokushin maestro de Yusuke Urameshi en el mundo del mal. Fíjense a pesar de perder dos veces las dos veces que lo vemos Shishi Wakamaru ha perdido contra los dos maestros de Yusuke o sea le ha tocado una competencia bastante difícil y no solamente para él sino para sus contrincantes quienes no dieron por asegurada su victoria cada vez que se enfrentaban a este personaje Genkai por su condición física luego de otorgarle sus poderes a Yusuke hizo gala de su experiencia como maestra mostrándole técnicas nuevas y Hokushin usó su elasticidad su mejor habilidad para derrotarlo lo antes posible las derrotas no impiden apreciar el talento de Shishi Wakamaru como personaje entonces ¿qué hubiese hecho? luego de la saga de Toguro Genkai pierde el protagonismo y sus alumnos principales siguen su camino y luego acepta entrenar a varios conocidos entre ellos su antiguo rival por lo menos hablen algo al final el muchacho logra aprender de su verdugo y ya y eso no es todo nos enteramos que la doña le va a hacer compañía a San Pedro y pide que su hogar nunca sea modificado pero no contaba con una persona en específico para cuidar su morada pero doña mire a su caballo ahí tuvo la humildad de aprender dejó a un lado su ego progresó cumplió su objetivo tener el nivel de Toguro y ni lo invitan entonces ¿qué hubiese hecho? dar a conocer el proceso por el que Genkai tuvo que hacer pasar a Shishi Wakamaru para que llegara a ser un guerrero determinado capaz de aprender de sus propios errores por esto Shishi Wakamaru se queda con el tercer puesto el segundo puesto lo ocupa Shigure el quiropráctico del mundo del mal es cierto que la saga donde aparece es de las menos conocidas sin embargo es junto a la de Sensui la saga con más potencial no solo de Juju Hakusho sino del anime tengo que hacer un video a fondo sobre esto y gran parte del potencial lo tiene Shigure el quiropráctico del mundo del mal como es conocido fue quien le insertó el Yagán o sea el tercer ojo que tiene Hiei a raíz de que escuchó su historia y le pareció interesante a pesar de esto Hiei redujo la cantidad de su poder demoníaco por lo que Shigure decide enseñarle los fundamentos de la espada convirtiéndose con el tiempo en su mentor luego de la partida de su alumno Shigure ofrece sus servicios a uno de los tres reyes del mundo del mal Mokuro Shigure al ver que esta cosa tiene un ojo más grande que otro se da cuenta de que él parece loco pero no lo es por lo tanto de una vez le dice ay no ponemos sus órdenes mi doña y así permanece durante un buen tiempo años después ve a su discípulo volver por órdenes de Mokuro una de los tres reyes del Makai inmediatamente él y su alumno sostienen un duelo saliendo vencedor Hiei ganando de 7 a 3 comienza el torneo y logra pasar a la clasificatoria quedando como uno de los finalistas para luego enfrentarse a Kurama y ahí ahí mismo llega un momento que definiría a estos dos guerreros siendo esta la última batalla de ambos desde que la pelea empieza Kurama se da cuenta que Shigure es un demonio de clase superior por lo que decide transformarse en Yoko Kurama el bandido del mundo del mal ambos están peleando en serio pero de repente Kurama deja su forma original Shigure no entiende lo que sucede y le dice que puede ayudarlo si le permite operarlo Kurama se niega a lo que Shigure prosigue atacarlo a partir de aquí Kurama decide abandonar su integridad física y su prestigio para vencer a su enemigo alejando a Shigure de su arma y dejándolo en jaque Shigure quien perdió antes con su discípulo contaba ahora con dos derrotas era hora de afrontar su destino la muerte y en ese instante Shigure se ve caer las flores de cerezo del árbol que plantó Kurama le pregunta si esas flores son del mundo humano a lo que responde que si lo son y ahí estaba Shigure derrotado por un guerrero que alguna vez disfrutó el dolor de los demás un guerrero que volvió su pasado una incógnita con el objetivo que personifican su madre su padre y su hermano olvidó su pasado con el objetivo de ser feliz es entonces cuando Shigure entiende que no tiene nada que hacer con él no le hace falta y mientras las flores caen no ve a un demonio despiadado con sed de poder ve al ganador del combate un adolescente que ni ha terminado el instituto llamado Shuichi Minamino quien antes fue Yoko Kurama Shigure entonces se despide de Mukuro Mukuro un espadachín no puede perder a dos veces y muere en el bosque de su verdugo junto a las flores que reflejan lo diferentes que eran el humano y Shigure el doctor del mundo del mal que me hubiese gustado a mi una ova no necesariamente de el sino del entrenamiento que tuvo Gie para adaptarse al Yagán o sea en algún momento llegaríamos a ver a Shigure con mayor profundidad Shigure merecía mayor participación en esta saga ya sea junto a Gie o Mukuro pero su despedida como personaje y todo lo que abarca su última batalla lo hace merecedor del segundo puesto bien llegamos llegamos al primer puesto si ninguno de los anteriores llegó a este sitio que tiene este la clave en este caso en particular es que no tiene para que comprendan mejor les explicaré de la siguiente manera el inicio desarrollo y desenlace son las tres oportunidades que tiene un personaje para demostrar su potencial si queremos citar un ejemplo del mismo top tenemos a Kaname quien inició de buena manera en cuanto al desarrollo Shishi Wakamaru tuvo un leve desarrollo y Shigure tuvo un gran final y en mi opinión cerró de manera brillante puede que te guste o no un personaje pero en su mayoría tienen aunque sea un momentico donde muestran su potencial los que no cumplen estos requisitos son en su mayoría personajes de relleno pero de vez en cuando uno que otro personaje tiene un gran potencial con la capacidad de mover la trama ¿de quién estamos hablando? señoras y señores les presento Akido primer lugar del top ¿quién? tuvo todas las oportunidades para ser importante en esta historia y voy a ser sincero Kido es todo lo que la saga de Sensui pudo ser ¿a qué me refiero con esto? simple solamente tenemos que ver los tres pilares básicos de todo personaje y se darán cuenta de lo que me refiero su inicio desarrollo y desenlace luego de la saga de Toguro vemos a un Yusuke extremadamente confiado por su victoria en el torneo oscuro actitud bastante lógica de parte de él ya que tenemos a un protagonista que todo lo que tiene se lo ganó a base de fuerza así que es normal que piense eso pero no importa lo que piense antes o después la vida sigue y si alguien no lo sacaba de esa ilusión que tenía todos sus compañeros todos sus enemigos quien sea lo iban a superar tarde o temprano esto que les digo fue lo que llevó a su maestra Genkai a tomar como discípulos a tres psíquicos del mundo humano liderados por Kido Kido le muestra con hechos a Yusuke lo peligroso de su conducta metiéndolo en graves problemas y todo esto por su culpa luego Genkai regaña de manera épica a Yusuke diciendo lo que para mí es la frase más infravalorada del anime pero eso es tema para otro video pero bueno aquí estamos tenemos a un protagonista que solo debe acatar los consejos de su maestra para poder seguir adelante no sucede que Yusuke no tuvo que estar muy pendiente a esto para terminar la saga quedando este momento tan épico como algo innecesario luego de esto Kido junto a Yusuke van en búsqueda del psíquico encargado de abrir el agujero del mundo del mal es aquí donde conocemos a Murota un humano capaz de saber los pensamientos de las personas si bien es un personaje débil fue lo suficientemente fuerte para darle un pase VIP a la luna de una trompada al pobre Kido básicamente el ser un personaje introvertido lo hizo presa fácil para su oponente quedando así en ridículo en la búsqueda del psíquico que se encontraba en el hospital Yusuke Kido y los demás deciden separarse siendo el último mencionado la víctima del doctor Camilla este monstruo básicamente tiene la habilidad de ponerse color moco y de soportar el dolor siendo el psíquico más resistente y a pesar de lo que acabo de decir Camilla puede matar a una persona normal con facilidad cosa que no tardó en hacer frente a Kido al matar una enfermera frente a él frente a Kido prosigue a paralizarlo de un golpe y al tener apariencia de doctor simplemente aparentó necesitar ayuda de personal para atraer la atención de quienes lo buscaban con el fin de emboscarlos Yusuke al ver a Kido inmóvil decide quedarse con él junto a los doctores Kido entonces tiene en el mismo sitio a la persona que intenta matar a Yusuke pero le resulta imposible decirle porque está paralizado y es aquí justo en este momento donde Kido demuestra de lo que es capaz y ahora que viene lo bueno Kido es capaz de manipular su sombra y manipular a los demás si pisa la sombra de su oponente Kido al ver su sangre desparramada por el piso la utiliza con el fin de escribir el nombre del psíquico logrando que Yusuke no bajara la guardia y descubriera quien fue su agresor y bien esta fue la última aparición significativa del primer puesto Kido merecía al igual que muchos otros un momento que nos hiciera tomarlo en cuenta como personaje y lo que hizo en el hospital es prueba de ello pero en realidad ¿por qué lo puse aquí? solo por eso la verdad es que no y aquí necesito de tu atención entonces ¿qué hubiese hecho? hacer que él desarrolle al protagonista ¿y cómo? te lo voy a responder haciéndote dos preguntas primera pregunta si existe un personaje inteligente valiente astuto pero débil ¿lo pondrías a enseñar o a pelear? obvio a pelear no verdad porque el objetivo es que no lo desperdiciemos eso ni se pregunta eso es lógico mi loco segunda pregunta si tú tienes un personaje fuerte resistente pero es orgulloso y ¿cómo decirlo? es bien bruto y encima de eso quiere ser un líder yo pregunto si ella es fuerte no es mejor que use su cerebro su caquito su cabeza entonces ¿cómo es posible que con estas cosas la saga termine así? y no mi loco no es la vieja Belén sucede que ese tipo es el mismo chamaco que te estoy enseñando aquí solo que el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo de él se adueñó de su cuerpo y lo ayudó a usar los poderes que ya tenía ¿qué? si durante toda la saga dicen Senzui es mejor que tú porque eres muy confiado y tienes un amigo que te puede ayudar ¿tú no crees que es una buena idea juntarte con él? no está loco mi tatarabuelo viene en camino tranquilo imagínense esto Kido da lo mejor de sí haciendo que Senzui no tenga de otra que acabar con él si Yus que fuese su compañero entendería todo lo que su amigo hizo a pesar de no estar al nivel de ellos entendería que hay algo mal en él si con todo el poder que tiene no es capaz de creer que está al nivel de su rival todo esto despertaría su poder y algo más la seriedad que necesitaba para estar a la altura de Senzui esta saga como dije en otra ocasión tenía el potencial suficiente para ser igual de emblemática que la anterior vemos a un protagonista que es salvado una y otra vez por su falta de responsabilidad cosa que un personaje como este en mi opinión podía cambiar por lo que es y por lo que pudo ser Kido se queda con el primer puesto si el video te gustó suscríbete dale like activa la campanita de notificaciones si no te gustó suscríbete dale like activa la campanita de notificaciones y comenta comenta todas las cosas que digas para bien o para mal nos ayudan a crecer nos ayudan a crecer si es cierto bien eso es todo nos vemos en otro video cuídate que nos vemos en otro video que nos vemos en otro video Gracias.